Como corderos entre lobos Así se titula alarmante informe que revela que por lo menos 18 mil menores de edad están reclutados por los grupos terroristas que operan en Colombia Los niños, las niñas y los adolescentes aparecen en la primera línea de combate y representan la base social de la economía ilegal El documento asegura que el reclutamiento infantil creció en un 17% y que 4 de cada 10 integrantes de las organizaciones criminales, FARC y ELN, son adolescentes y niños Es la existencia de un conflicto y el alto impacto de la violencia en las regiones en las que habitan lo que convierte el reclutamiento en una estrategia de supervivencia para muchos jóvenes Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia Desde Bogotá, Colombia, la reconocida politóloga Natalia Springer explica el contenido completo de su investigación cuyos alarmantes resultados hoy generan gran preocupación e indignación en América Latina Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia Soy Jason Calderón, bienvenidos La noticia, los preocupantes y alarmantes resultados que reveló el último informe realizado por la politóloga Natalia Springer sobre el reclutamiento infantil en Colombia La noticia, el documento asegura que 4 de cada 10 integrantes de las organizaciones criminales de las FARC y el ELN son niños 18 mil menores de edad harían parte del conflicto armado que sufre Colombia Según el texto, el reclutamiento forzado, que es un delito de lesa humanidad creció un 17% en los últimos 4 años Es un estudio independiente que tiene una metodología compleja para hacer los cálculos De todas formas, en el gobierno de otro en el ICBF consideramos que esta cifra debe ser contrastada y verificada porque consideramos que la proporción y la dimensión del número de niños es menor Lo importante aquí es que debemos profundizar sobre esos hechos y sobre este diagnóstico y que la sociedad sea consciente que no es una cuestión de cifras Ni uno ni mil, ninguno debería ser reclutado ilegalmente por los grupos armados ilegales El punto clave, las circunstancias en las que las organizaciones criminales reclutan a los menores de edad en Colombia El informe titulado, como corderos entre lobos, también señala que el perfil de los niños llevados a combatir tiene como denominador común la pobreza extrema, problemas de desnutrición y restricciones al acceso de agua Todos los niños y niñas han sido afectados directamente por la violencia en sus regiones Padecen restricción en el ingreso de alimentos Están expuestos a combates permanentes La evidente condición de pobreza y vulnerabilidad presente en el perfil de todos los niños, niñas y adolescentes entrevistados No diezma la responsabilidad de los reclutadores, sino que la maximiza El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es una política dirigida contra los más vulnerables que saca ventaja de su condición Según el informe, como corderos entre lobos, los menores de edad que son reclutados en grupos criminales inician su carrera en estas organizaciones como milicianos y realizando trabajos domésticos en tareas de limpieza y cocina Luego son entrenados para cometer actos terroristas con armas y explosivos Una generación de niños colombianos está en riesgo por cuenta del conflicto en el país suramericano Pone bombas y los padres no pueden salir a trabajar y por ende no tienen recursos para darles el estudio a ellos y no buscan otra solución que irse a estas fuerzas armadas a reclutarse Las niñas del colegio se salen, se van, es porque no hay comprensión también de los padres no hay como esa educación, entonces no tienen otra opción que irse a la guerrilla Esta es la voz de Daniel, un joven de 17 años Fue víctima del secuestro en el suroccidente de Colombia Pensó que su cautiverio terminaría por convertirlo en un menor combatiente pero logró escaparse de las garras del terrorismo Logró la libertad, pero sabe bien que su generación está en peligro Este es el informe como Corderos entre Lobos La más reciente radiografía de la presencia de menores de edad en las filas de grupos terroristas como las FARC y el ELN y bandas paramilitares y criminales al servicio del narcotráfico Según el documento, al menos 18 mil niños y niñas son combatientes de organizaciones ilegales Esto indica que de cada 10 integrantes de grupos criminales 4 no han cumplido la mayoría de edad, que en Colombia es de 18 años Del total de menores combatientes, el 57% son varones y el 43% son niñas La edad de reclutamiento promedio es de 12 años El informe como Corderos entre Lobos recoge información de desmovilizados adultos que pertenecieron a grupos ilegales como menores de edad El documento establece que el 52,3% de los combatientes pertenecieron al ELN El 50,1% pertenecieron a las FARC Y el 38,1% pertenecieron a las autodefensas Todos ellos se vincularon a los grupos armados siendo aún niños El documento llama la atención sobre los niños indígenas y su vulnerabilidad al reclutamiento Un niño o una niña indígena tiene 674 veces más de posibilidades de verse directamente afectado por el conflicto armado o de ser reclutado y usado por un grupo armado ilegal Otra de las cifras que contiene el informe revela cómo los menores de edad están al servicio de actividades ilegales controladas por grupos criminales Al menos 100.000 menores integran esas redes en las que participan en actividades ilícitas como hurtos y microtráfico de drogas El 71% de niños y niñas reporta haber cumplido con algún tipo de función al nivel de milicia o haber realizado tareas para el grupo armado antes de vincularse como combatiente En su mayoría, los menores entrevistados afirman que ingresaron al grupo ilegal por voluntad propia Un 18% afirmó que fue reclutado a la fuerza Sobre este punto, el informe aclara El reclutamiento no puede calificarse como un acto voluntario Es un acto forzado, facilitado por la vulnerabilidad social y económica de los afectados porque de ninguna manera tendría lugar sin la existencia de un conflicto armado Entre los menores consultados llama la atención que un 36% haya afirmado que de no haber ingresado a un grupo ilegal, su situación de vida sería peor Afirman tristemente que el reclutamiento le salvó la vida En nuestros estudios internacionales saludamos a Steve Pedraza Es coordinador de proyectos de protección de la ONG Internacional Save the Children Señor Pedraza, bienvenido al programa La Noche Buenas noches, gracias por la invitación a tu programa Y en Bogotá, Colombia, nos acompaña Natalia Springer Es la directora del informe Como Corderos entre Lobos sobre la situación de los menores en las filas de grupos terroristas y criminales Es politóloga y columnista de opinión Señora Springer, bienvenida al programa La Noche Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme Estamos hablando del resultado de cuatro años de investigación que usted hizo, señora Springer Además, en un documento de 120 páginas que estamos revelando aquí en el programa La Noche Y que por primera vez sistematiza las circunstancias que rodean el reclutamiento de menores de edad en Colombia Las cifras son alarmantes, 18 mil menores dentro de las filas de grupos terroristas ¿Usted puede decir que hay una emergencia humanitaria en Colombia? Hay una emergencia, de hecho hay una discusión sobre si se debe o no decretar la crisis humanitaria Pero hay una emergencia y esa emergencia desafortunadamente se ve afectada por características coyunturales sobre las que ni siquiera las instituciones tienen la responsabilidad Tal vez las dos más importantes que han tenido mayor efecto en el desarrollo de esta crisis son el fenómeno de la niña que impactó un volumen de población demasiado alto y lo lanzó a los márgenes de la supervivencia, de la vulnerabilidad extrema y por supuesto el incremento de las bandas criminales El incremento de las bandas criminales en los últimos seis años es sin duda alguna el factor que más ha disparado el reclutamiento en los últimos años y por supuesto también la reestructuración de las FARC de distintos frentes de las FARC y del ELN Doctora Springer, ¿pudieron ustedes dentro de los testimonios recogidos identificar cuál es la edad más común entre los jóvenes que hacen parte de grupos como las FARC y el ELN? Después de emprender un proceso de entrevistas gigantesco encontramos que la edad promedio de reclutamiento son 12 años y un mes y esa edad lo que nos indica es que siguen bajando las edades de reclutamiento porque hace cuatro años era de 12 años y nueve meses esa baja significativa es muy preocupante porque significa que cada vez están reclutando a niños más jóvenes ¿Por qué cree usted que una organización terrorista como las FARC reclute menores de edad de 12 años? Como usted lo dice, ¿es más conveniente para un grupo criminal reclutar niños y jóvenes para sus filas que personas ya adultas? Mire, hay un montón de razones por las cuales ellos reclutan niños yo le voy a dar cinco razones específicas que tienen que ver por supuesto con los argumentos estratégicos los niños son agentes que se pueden, digamos, pueden pasar más fácilmente los controles de seguridad que es una de las razones por las que ellos están usando muchísimo a los niños es también lo que ellos llaman un impuesto revolucionario con el que convierten a las comunidades en cómplices y las obligan a guardar silencio y a no cooperar con las autoridades están también los argumentos jurídicos sabemos que como ahora a un niño no se le puede utilizar ni como testigo ni como informante en un caso por lo tanto reclutar a un niño permite prácticamente total impunidad si lo capturan el niño nunca va a testificar ni a informar ni puede informar a las autoridades porque esto causaría además investigaciones contra esos funcionarios y por otro lado, fíjese usted, y le cito directamente además a uno de los reclutadores que entrevistamos porque le preguntamos por qué está sucediendo esto y él contestó, mire, las fuerzas militares han sido tremendamente exitosas en infiltrar los anillos de seguridad más estrechos de los comandantes nosotros sabemos que ellos no pueden infiltrarnos con niños ellos no pueden utilizar niños por eso sabemos que los niños por fuera de toda sospecha pues son una apuesta segura en reclutamiento ahora hay muchísima sospecha por todos los combatientes luego de los niveles de éxito en los que consiguieron incluso penetrar el anillo de seguridad del mono Jojo y que era probablemente el más estrecho en el caso de las FARC en el caso de Alfonso Cano entonces reclutar niños es para ellos una opción segura Ahora, señor Springer, ¿cómo reclutan a estos menores? ¿con qué ideas llegan los terroristas a convencerlos de que vale la pena ser parte de una organización ampliamente reconocida como criminal y que de pronto estos jóvenes aunque sean de lugares donde hay extrema pobreza pues reconocen que se trata de una organización delictiva? Mire, gracias por esa pregunta porque eso ha sido una mala interpretación de lo que está sucediendo esos niños no se van a voluntad ningún niño se va a voluntad allí no median ideas no median convencimientos como usted lo llamaba de ninguna manera, estas son las dinámicas de la violencia que arrastran a los más vulnerables y en este caso los niños y se lo contesto en palabras de uno de los niños entrevistados cuando le preguntamos ¿por qué te fuiste? dijo no, yo no me quería ir pero ¿quién le dice que no a esos señores? exactamente es eso lo que pasa y te da una idea de que no existe voluntariedad allí no hay manera de defenderse es una estrategia de supervivencia o te vas con ellos o te matan o te capturan o terminas muerto en el cruce de fuego esto es para muchos niños una estrategia de supervivencia y es muy dramático porque su sufrimiento desafortunadamente es enorme y luego son retenidos porque eso es lo que pasa durante el reclutamiento son retenidos para convertirlos en victimarios y un crimen como este es un crimen excepcional y sin duda alguna merece la mayor atención por parte de la justicia y es allí donde recae el reproche del informe la justicia ha permitido que este crimen permanezca en la impunidad esa impunidad no es permisible no es aceptable y por lo tanto estamos exigiendo que se lleve a juicio a estas organizaciones por la comisión de estos crímenes atroces 11 12